Curva, ese es uno de los asuntos importantes del día. Otro, que nos lleva a Rusia directamente, nos habla de las ventas de crudo. Se hablan de los topes, de hecho va a comenzar ahora, el próximo 24 de febrero, el décimo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia. Un paquete en el que como ya no saben qué decir, no hay medidas económicas. Entre otras muchas cosas porque no está terminando de funcionar. Se dijo que con los topes y con lo que se hacía con Rusia, íbamos a ver cómo Rusia dejaba de producir y de exportar petróleo porque para ellos no tenía sentido si querían seguir manteniendo un precio alto. Pero lejos de todo eso y como necesitan dólares para pagar la guerra, aquí lo estamos viendo. Esto, cuando termina la caída de la URSS, vemos cómo efectivamente sí que cae esa producción porque muchos de los países se separan. Le cuesta un tiempo volver a retomar ciertas alianzas y volver a lanzar el petróleo y solo vuelve a caer en la COVID. De hecho, estamos al punto de que casi estamos en el mayor índice de producción de petróleo por parte de Rusia de su historia. O sea, que esto de las sanciones van a hacer que Rusia deje de producir porque necesita dinero, tampoco está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que Rusia se lo está vendiendo a otros países y esos otros países nos lo están vendiendo a nosotros bastante más caro. Eso sí es lo que está pasando. Y que por en medio hay diversos contratos hasta que el primer contrato, el original, que hablaba de que había un veto o no lo había, desaparece. Y de esta manera Europa hace como que no ha pasado nada y seguimos pagando un crudo, insisto, bastante caro. Pero Rusia sigue vendiendo y lo hace, entre otras muchas cosas, porque China, que es su gran aliado, le está sobrecomprando también ese crudo. Y no tanto la India, ojo, que durante estos últimos meses ha sido un buen aliado, pero que hoy se ha deslizado con cuestiones como que va a hablar con Estados Unidos también a ver si le baja el precio. India sí que está viendo negocio en este asunto y dice, no solo se lo estoy comprando a Rusia para vendérselo a Europa, sino que ahora voy a ver también si se lo saco a Estados Unidos más barato de lo que Estados Unidos se lo vende a Europa, que tampoco nos lo está dejando a precio de saldo. Está siendo también bastante caro. Y terminamos con una última cuestión. Acerca...